Y acá lo tenemos a Pacho Marchand, en vivo y en directo, con su guitarra. Y estoy seguro que hoy quiero agradecerle a Dios por vos, por la lluvia y por el calor, por el frío y el resplandor que producen tus ojos con la luna o sol, amor. Que hoy quiero cantarte a ti, y agradecerle a la vida que te tengo aquí, que no me importa el mundo, si no estás junto a mí, tirititum, tirititum, tonto. Y en verano, en otoño, tu pelo se ve bien, ya se ha suelto con moño. Las hojas de los árboles que juegan con el viento, hacen que tú parezcas la princesa de mi cuento. Y en invierno hace frío, pero no se compara cuando tú no estás conmigo. Todo se vuelve triste, todo se encuentra vacío, eres la primavera que llegue a entibiar mi río. Que hoy quiero agradecerle a Dios por vos, por la lluvia y por el calor, por el frío y el resplandor que producen tus ojos con la luna o sol, amor. Que hoy quiero cantarte a ti, y agradecerle a la vida que te tengo aquí, que no me importa el mundo, si no estás junto a mí. Quiero ser rayo de sol que seca aquella lágrima en tu corazón, regalarte mi vida en una canción, regalarte el sonido de un tequiebre en ese lago en mi desierto. Quiero ser parte de ti, ser las cuatro estaciones que te harán feliz. Ser tu mundo en la mañana, ser el ángel que te cuida en el que en la madrugada, ser el viento que te toca, ser la lluvia que te coja si desliza por tu boca. Dibujar una sonrisa en tus labios muy despacio, no importa el tiempo, no hay prisa.